Una persona fue acribiada a tiros en barrio La Primavera de Choloma Cortés, identificado por sus familiares como Javier Fernández de 25 años de edad, ayudante de bus. Fue atacado disparo por personas desconocidas mientras departían bebidas con unos amigos. Hasta el momento se desconoce el móvil de este hecho violento. La Policía Nacional investiga este caso para dar con los responsables de este crimen. CC por Antarctica Films Argentina